Estamos de regreso, pasamos a nuestro espacio de Francamente, Cultura, Arte, Temas Universitarios. También está con nosotros Gilberto Ibarra Pacheco, le agradezco mucho que haya aceptado una invitación. Él es artista visual y va a tener una exposición próximamente, le ha llamado Antropos Manifiestos o Manifestos? Antropo Manifestos. Manifestos en Guanajuato, en la sala del Issste. Muchas gracias Gilberto. Gracias a ustedes por el espacio. ¿Qué es lo que tú trabajas como artista visual? Bueno, pues trabajo el collage principalmente, tanto el que le llaman con papeles como con objetos, y la escultura en papel y algo de fotografía también. Yo lo que hago es como mezclar las técnicas. ¿Y esto es lo que incluye Antropo Manifestos? Ajá, sí, sí, es como, es más bien no es como es una exposición, es una exhibición que reúne las obras, bueno, 20 piezas, que son parte de mi trabajo de 7 años que llevo trabajando. Vamos a ver algunas muestras aquí, creo que nos has traído fotografías. Bueno, y la idea detrás de lo que es el trabajo propiamente artístico, del collage, ¿cuál es? Por el tema que me dice algo humanístico, ¿no? ¿Has preferido una visión humanística? Sí, 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 pues generalmente mi línea de trabajo tiene que ver con las tendencias de nosotros, de los humanos, y bueno, me gusta mucho observar la cotidianidad, y en base a lo que yo observo es como trabajo. Voy ensamblando, porque se puede decir que es un ensamble, es un ensamble de imágenes, de objetos, la fotografía, pues también de repente me encuentro con imágenes muy buenas en el exterior, en la calle. Y veo que te inclinas por un estilo, digamos, todavía figurativo, ¿no? Pues, no sé, no sé si podría llamarlo de esa forma. Creo que, bueno, no sé, me gusta mucho, pues no sé, creo que, bueno, yo estoy de tendencia autodidacta, entonces he venido como aprendiendo por mí mismo y investigando por mí mismo también. Bueno, creo que a veces las academias lo que hacen es estandarizar mucho a los artistas. Tal vez, sí, no descarto la academia, pero... Trabajo de siete años el que vas a exponer. Sí, ajá, son siete años, del 2011 a la actualidad, y seleccioné algunas piezas como más representativas de esos siete años. Claro, la mayor parte de las piezas son de este año, de producción de este año. ¿Alguien te hace la curaduría de la exposición? Bueno, parece que, bueno, en eso estaba, lo que pasa es que me dieron la opción de hacerla yo mismo o me la podría hacer una... Como que siempre es bueno una visión externa. Sí, exactamente, sí. Se llama Luz Adriana, la chica que se encarga de esto. Entonces, tal vez ella es la que me va a apoyar con eso. ¿Cuándo es la apertura de la exposición? La exposición se inaugura el 19 de julio, es miércoles, dentro de ocho días, a las siete de la tarde, en la galería del Centro Cultural. El Centro Cultural del Issste, en Guanajuato, es el que está situado sobre la calle Alhóndiga. Alhóndiga número seis, sí. Sí, está lo que es todavía la tienda del Issste. A un lado está el pasillo que da el Centro Cultural, y ahí está. ¿Qué más nos podrías decir al público para invitarlos a acudir? ¿Qué van a encontrar además de esto que estamos viendo? Pues, siento que es como una explosión muy... Bueno, a mí me gusta mucho trabajar con el color, con el color, y bueno, la figura central es el humano, entonces es como... ¿Encuentras este tipo de trabajos? Sí. Más collages, pero también fotografías. Esa es escultura, ajá. Esta escultura es en papel, en papel maché. Muy bien, bueno, pues entonces el próximo miércoles 19, en el Centro Cultural Issste. Sí, Centro Cultural Regional. En la capital del Estado, Gilberto Ibarra Pacheco los espera con su exposición Antropo Manifestos. Muy bien, pues mucho éxito, siete años de trabajo, vale la pena. Sí. Bueno, sobre todo la gente interesada en ver cosas nuevas, acuda y se confronte con tu obra, ¿no? Sí, ojalá que sí, ojalá que les guste. Tú eres originario, me decías, de Romita, Guanajuato. Soy de Romita, sí. Sí, ahí nací yo, nada más que pues desde niño fuimos a vivir a Guanajuato y he vivido desde entonces. Aunque veo que tu obra no se sitúa, digamos, ni en una temporalidad ni en una geografía, sino que es algo más de una cuestión de expresividad interna. Ajá, sí, exactamente. Sí, manejo otras áreas también, así como más, un tanto más comerciales. Creo que también tengo una inclinación. ¿Las técnicas las has aprendido por tu cuenta? Sí, sí, el collage, el ensamblaje. Bueno, el ensamblaje tengo como una, a mí lo que me sucedió con el ensamblaje, que son unas cajitas en las cuales uno coloca o desarrolla la obra. Hay un artista visual de León que se llama Flor Bosco y una vez asistí a una de sus exposiciones y fue así como una edición. No talleres, sino solo de ver el trabajo. Ajá, sí. Sí he tomado algunos talleres. Tomé un taller de libro de artista, tomé otro taller aquí en Galería Coda, de arte objeto también, porque también puede entrar dentro de esa categoría, arte objeto. Un taller de muralismo mexicano, también un tiempo me interesó mucho el arte, lo que fue el muralismo mexicano, también tomé ese taller ahí en Guanajuato. Y pues sí, cuando encuentro algunos talleres, es como con lo que yo complemento mi formación. ¿Apertura de parte del Centro Cultural para recibir un trabajo de un artista joven? Sí. Porque luego está el círculo vicioso de que solo quien ya ha expuesto puede exponer y cosas. No, sí, sí, fue mucha apertura ahí en el Centro Cultural. ¿Quién dirige el Centro Cultural? El chico se llama Paul. No recuerdo bien su apellido, pero es Paul. Bueno, muy bien, qué bueno. Muchísimas gracias. No, pues gracias a ustedes por la exposición. Y Alberto Ibarra Pacheco, artista visual, y tiene su primera exposición, ¿verdad? No, no, no. Ya tengo, bueno, sí, sí, he expuesto varias veces. Ah, qué bueno, güey. Individual como colectivamente. Entonces, muy bueno, yo estaba aquí haciéndolo menos, pero no, es un veterano. Muchísimas gracias, Gil. Sí, no, pues a ustedes muchas gracias por la exposición. Antropo Manifestos es el nombre de esta exposición, de diversas técnicas. Ajá. Yo voy a una pausa, regreso en un momento.